Venimos como vecinal acá, como justamente se sesiona en el sur, nos corresponde. Seguimos insistiendo, como lo hace la Asamblea, pero en este momento lo hago como vecinalista, como mi vecinal, como la línea 10 que nos han cortado, realmente ha sido espantoso lo que han hecho con el transporte. Nosotros no tenemos conexión con la zona norte de la ciudad, la línea 10 va hasta la Casa de Gobierno, cuando antes iba a la toma, donde nos beneficiaba no solo al sur, sino al norte, porque ellos venían para este lado. Hoy nos encontramos en unas dificultades terribles, porque tenemos que bajarnos en Casa de Gobierno, tomar la línea 1 y pagarlo doble, porque vos sabés que no existe el combinado. Es mentira. Siempre te digo, y los colectiveros, ningún colectivero está informado que es el combinado, porque ellos dicen, es la máquina la que resuelve la máquina. Yo no sé nada, dice, a mí me pusieron una máquina, dice, donde el usuario sube y marca. Yo no sé si funciona o no, dice, y no funciona. ¿Qué van a pedir concretamente hoy aquí, Alicia? Que volvamos a lo de antes, que el 10 vuelva a su recorrido habitual de la toma, que la línea 6 vuelva a entrar al barrio Paracao, porque lo dejó sin transporte, sin transporte, totalmente sin transporte, a toda la barriada de Paracao, que es enorme, y bueno, y todo lo que se refiere a la zona sur. A eso venimos, solamente vamos a hablar del transporte, porque es lo que más nos afecta. Además, la línea 10 dice, Casa de Gobierno, Barrio Empleo de Comercio, jamás llegó. ¿Sabés dónde llega? A la esquina de calle División de los Andes y la Ralde. Y el empleado de comercio está como a 10 cuadras adelante. No hay garita, no hay señalización. Lleva a truina y tenés que pararte donde pare.